Música Mi nombre es Daisy Y yo quiero Lies Cállate y les voy a enseñar a sobrevivir en el modo experto de terroría Debo resistir diversos desafíos, en lugares donde ustedes no durarían un solo día sin conocimientos de supervivencia Ahora estoy en el modo experto de terroría, un lugar donde los monstruos tienen el doble de vida El doble de daño Y un 10% extra de resistencia al retroceso Haré lo que sea para matar a los jefes Y usaré todo lo que conozco sobre supervivencia Para enseñarles a conseguir el logro de destructor de mundos con vida ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! 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 hacer colocarlo por acá de hoy claramente me falta poco de hoy estoy subiendo tanto a prueba de todo no sé por qué y voy a cortar un momento ya que quien tengo que hacer algo muy bien ya estoy acá de vuelta o sea ya estaba cobrando odio que aún no estoy haciendo críticos quién sabe por qué otro que me ha metido hay encima tormenta el pal como y hay tormenta un dios aquí creo que no deberíamos está lo chunga tormenta qué coso de allá mira que lo matan en el mismo es verdad me acordé que tenía un activador me voy a morir a ver si puedo mostrar esto ya para demostrar el el pulsador vale ahí está yo ya lo hemos activado y está la forma en la eta está por allá porque siempre dice esto porque no debemos de saltar yo igualmente así porque está en calidad alta porque quiero derrotar los dos pilares ya para dejarlo la zona es que luego no puedo jugar la verdad es que no tengo que saltar el yo pensaba que me iba a pegar voy a matar a este que me tiene alto me iba a matar 150 y fuera tengo mi campo puesta esto no hace nada Oye, la secuencia como luego no me va a dejar yo Bueno, podemos lanzarlo Ay, esto me están compitiendo nada más para matar uno ... Esto va a estar difícil, más 사랑, coño Es más asustida, que allí estaba la cosita esa. Veo ¿Dónde está mi Otil Stap? Ah, lo utilizo Veo No, ya apenas se está encogiendo el arma A ver si me pueden dejarme estos empadios No sé por qué, tío Aparte que iba a grabar otras cosas en mis perejadas, tío Y bueno La verdad No se rompe, tío Está Está a punto de darle No se rompe ¿Por qué? ¡Suscríbete! 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 No te voy a despedirte, tío. O sea, nadie, tío. O sea... Porque... Me está complicando nada más para matar a estos jef, tío. Porque... La verdad... Ya se rompió de él, se rompió, tío. Vale. Pues voy a... Voy a matarlo, tío, con esto, tío. Porque no me queda más de otro que usar los guantes de Nike, tío. O sea, ya está muerto el... El... El hecho, ya. Ahí ya tenemos una, tío. Que me van a dejarme con sus pernizos matarlos primero, tío. Espera. Ustedes no conocen hijos de tu madre, tío. No marches, tío. Me parten, tío. Nada más por la... Tío, tío. ¡Ah! Moriste. Ya, muerto. Ahora... Voy a la casa, tío. Me voy a guardar las cositas, tío. Porque claramente... Voy a hacer uno por la enfermera, tío. Porque sí. Lo tengo la enfermera por ahí, pero aunque... Vale la sola erupción, tío. Lo mínimo superior. Bueno, igual sirve, tío. Un poco, tío. Me voy a dejar yo, tío. Porque nada más estaba usando puro Batpire Nice, tío. Tenía... Tenía esta cosa, tío. La... O sea... La verdad... Ojalá no puede encantarlo a la Gerdari. Sí, estaba pensando, tío. Me asunto la erupción, tío. Eh... Porque claramente hace un poco de daño, tío. Ahí está la zona de los dedos de Bellacela. Así que... Nada más vamos a la otra zona, tío. A la... Creo que en la Starwood, tío. Porque... Se me visitó... El dragón, tío. Claramente. Sí, no sé cómo lo tonto de Mario Games, tío. Con un... Con un... Con un... Con un ojo... Con un dragón, tío. Que... Lo que no puede llevar dos puntos, tío. Lo que se debería hacer es tomar una poción, tío. Y por qué llevo... Y por qué llevo... Algo puesto. Y por qué hay seis... Por qué hay Tereo. ¿No tengo una poción? Invocadorio. Es fea. Tenía el mod de... Vale. Ahí está. Creo que eso me olvidó pagarlo, tío. Porque... Porque tenía el mod, tío. Ese, tío. Así que... Esperemos que no pase eso, tío. Caca madre, tío. Como odio. A mí los pizzi esto, tío. O sea, esto está bueno, tío. Esta arma, tío. Porque, bueno. Ya estamos llegando al status. Al pilar, claro. Ahí estamos. El problema de este pilar, tío. Es que... Previamente estaría amasándote con... Puro emboscador, tío. No tengo que curar, mire yo. Tío. No tengo que curar... No tengo que... ¡Gracias! Pico. Cómo este queda. Sí. Pico. 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 A ver, si esto se mueve en la jera Hay un montón de saltos el vio A ver que lo puedo matar yo porque claramente necesito ítem yo Vale, ya, muerto tío, ya Ya, que se muera, que se muera tío, ya Para ustedes también eh Si ya no tengo tiempo para jugar con ustedes tío Vale, si yo esto tío Yo nada necesito volver tío Ay, se me olvidó el spawn Bueno, voy a revisar algo un momento A ver Está esta cosa que yo lo necesito Nada, si tío, en serio A ver, donde está el Voy a ponerle dueble de espiado tío Ahí está, tenemos dueble Esto se me olvida Bueno, voy a dejarlo tío Así que nos vemos en el siguiente video ¿De cuándo empieza a llover desde el capitulo anterior tío? Muerte tío Hola, bueno, ¿cómo están tío? Y creo que estén bien de lo mejor tío Muy bueno Creo que en el capitulo anterior nos quedábamos desde Desde que habíamos derrotado los dos pilares Nada más faltaba los dos El nebula, el pilar Y el otro tío Primero lo que resulta es que el nebula Hace mucho daño que el otro Se me olvida, invocar Minion tío Se me olvida Así no me va bajando frame rate tío Cuando estoy grabando Uy, que todo revientan tío Que todo revientan tío Que todo revientan tío Que todo revientan un montón tío Y aparte la tormenta hace que Que no pueda mover tío Que no pueda mover tío O sea, lo que no entiendo es que por qué vienen a molestarme estos malditos Ya, uno menos Vamos Que se puede grabar este video tío Yo he sido malditos Y la vengan fuerte tío Se me oversí que he muerto tío Todo lo voy a deducular Todo lo voy a deducular Y se me respondió joder dale joder 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 no sé si se van a morir estos tío porque ya nomás estoy usando la Vampire Knight como defensa personal esta la turminta como voy a voy a grabar a ver que tío voy a matar a los correctos tío ya que la muerte tío la muerte tío que abajo del cielo voy a morir no? estúpidamente aunque me estoy curando igualmente tío no no por favor déjenme todavía no me dio que le chavé por favor se me ha recordato con se me ha recordado que lo voy a grabar la muerte tío la muerte tío No voy a llamar al interior. Estamos dando cambio de la bolsa, así que voy a encontrar un momento, tío. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí está! ¡Suscríbete al canal! 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 la mente me están liando la nama por empezar y que la paría a un ángel este mago uy que le empaca las balas me están peleando la madre me están peleando la madre voy a cortar por el perro ¡Suscríbete! 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 que esto me complica adiós el problema es que el daño, bueno me estoy activando los ataques que las veo aunque estoy ocupando con el S tío, no sé qué hago nada vamos, sacate de arriba tío no sé qué hago nada no sé qué hago nada no sé qué hago nada eso es lo que siento tío, otro S 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 tío, ¿qué pasa ahora con S tío, algo que es el tuyo? estás haciendo forma de daño tío Me pedía a Whiteyx para darle eco, mi hija. Vale, muérenlo. Vale. Muérenlo. Para abajo, tío, ahora. Ay, ya está cumpliendo. Ay, con su casa, nada más para matarle de abajo, tío. Esto es tan fácil, tío. Sí, claramente, efectivamente ya la voy a matar, tío. Voy a, creo que no hay un truque así ya. Listo. O sea... Qué fácil es esto, tío. O sea... La verdad, que cuesta mucho trabajo, tío. Tenemos el T-Sub Battle Moonlot, tío. Ah, como siempre me están tirando muchas cosas, tío. A ver... ¿Dónde está la casa? Aquí está... La aparte de... Un solo... La luna Flay, tío. Tenemos al Protagon, como siempre, tío. Esto... Bueno, este era el ojo desconfiado, tío. Como siempre dice... La vez que se lo olvidó grabar, tío. Que le deja una lechuga, tío. Sí, esa lechuga que recuerdan, tío. Vale, tenemos la luna Flay. El problema... Vamos a tener que... Intentarnos comprar... La S. Así que... Espero que le haya gustado. Yo nada más seguiré... Intentar conseguirlo, tío. Así que... Nos vemos en el siguiente video. Tío. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!